Un balance muy satisfactorio deja la jornada de recolección de juguetes que fue liderada por la Fundación Ping Pong el pasado domingo 25 de noviembre. Durante todo el día, personas de buen corazón se sumaron a esta iniciativa e hicieron llegar juguetes, artículos de aseo, ropa y algunas otras donaciones que serán obsequiados a niños y niñas de escasos recursos. Este día se estuvo haciendo una colecta muy especial para los niños de bajos recursos de las veredas para entregar el próximo mes de diciembre. Todo nos fue muy bien, tenemos muchísimos regalos, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó, que estuvo aquí con nosotros y seguimos adelante. Estos regalos se estarían entregando entre el 16 y el 24 de diciembre. Tenemos pensado hacer un pesebre también para que los niños vayan a la novena y poder compartir con ellos un rato. Invitamos a toda la comunidad que nos acompañe hasta el 22 de diciembre, tenemos un punto recolector en Villa Zócalo, allá serán bienvenidos. Son personas muy amables que nos han colaborado muchísimo, la comunidad también muchas gracias, estamos muy agradecidos, mucho, mucho. Podemos traer juguetes, podemos traer cositas de aseo, podemos traer ropita, cositas que sus bebés ya no usen, todo nos sirve. Gracias. Gracias.